Los Topos 4 hicieron una canción con música de tango. En el bar donde paramos, teléfono nunca hubo, pero a todos los malevos igual les pedimos el tubo. Me la como el qué, me la como el qué, me la como el qué, me la como todo el día pero sin parar. Me la como, me la como, todo la noche y por el día, me la como, me la como, todo el año sin parar. ¡Ay señor! ¡Qué goloso! ¡Ay señor! ¡Qué sabroso! ¡Ay señor! ¡Qué grandioso! Leleador, qué linda es tu hacha, lléname de astillas las callas. Cocinamos platos simples cuando tenemos apetito, preparamos por esta para comernos el pan carito. ¿Concha Libre? ¡No! ¿Toma Fonsi? ¡No! ¿De Espinas? ¡Tal vez! ¿Jorge Riel? ¡Tal vez! Yo con Inky Vergara leo van a entregar más, digan sí. Ahora nos vamos yendo a cantar otra milonga y además a ver si alguno nos arrima las porongas. ¡Y además a ver si alguno nos arrima la convo y qué!